Quisiera ser la ropa que abraza tu silueta La sábana que abriga en la noche tu piel La trama que te intriga, la idea que te inquieta La duda que te aprieta de noche el corazón Fulgor de las estrellas, reliquia del ocaso Que bajo el cielo raso tus ojos no ven Quisiera ser el suelo que dejas tras tu paso La flor que tras tu huella renueva su color Fulgor de las estrellas, reliquia del ocaso Que bajo el cielo raso tus ojos no ven Quisiera ser, quisiera ser lo que prefieras Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser Lo que tú quieras, quisiera ser Quisiera ser la sombra que sigue tu camino Quisiera ser el vino que calma tu desdén La suave y dulce brisa debajo de tu falda Trepando por tu espalda besándote la piel La lluvia que te moja La lluvia que te moja Cuando vuelves a casa El tibio de la taza Que tomarás después Un dulce pensamiento Que cruce tu mirada Dejándote callada Dejándote callada Y sonriendo a la vez Quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser lo que prefieras Quisiera ser lo que tú quieras 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 Quisiera ser lo que tú quieras